La fibrilación auricular, FATS sin diagnosticar es una causa directa de un ataque cardiovascular o ACV. Este tipo de arritmia es la responsable de entre un 35 y un 40% de los ictus, siendo los asociados a esta patología, más extensos y más graves, según el jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Lucus Augusti de Galicia, España, Robustiano P. Luego reigosa. La FA es una condición en la que el corazón leite irregular y rápidamente. Cuando esto sucede, la sangre puede acumularse y hacerse más espesa en las cámaras del corazón, causando un mayor riesgo de coágulos sanguíneos que pueden romperse y viajar hasta el cerebro, donde tienen el potencial de causar una ACV. De acuerdo con el jefe de servicio de cardiología del mismo hospital, Carlos González Juanatey, su prevalencia aumenta con la edad y suele presentarse en personas que tienen hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, patología tiroidea o enfermedades pulmonares que provoquen sufrimiento del músculo cardíaco. Fibrilación auricular en datos este es el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco y se caracteriza a menudo por la ausencia de síntomas por lo que un 10% de los afectados están sin diagnosticar y carecen de tratamiento, lo que incrementa el riesgo de ACV. Lee también ACV, socorre, la regla mnemotécnica que salvavidas el diagnóstico de la FA es sencillo, ya que se realiza con un electrocardiograma. Las molestias que puede producir son muy variadas, la más frecuente son las palpitaciones, una sensación incómoda del latido del corazón en el pecho, generalmente rápido e irregular. Pego reigosa destaca que los nuevos tratamientos anticoagulantes permiten un mejor control del paciente. ¡Suscríbete al canal!